Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Dibuneos En esta ocasión ya les traigo un diseño para este otoño invierno que ya estamos en esta estación del año Y pues esperando que les guste vamos a estar utilizando un tono dorado que estamos aplicando aquí en pantalla Es de la marca Fantasy Neos de la colección Hindu Ahorita más adelantito les voy a estar enseñando lo que es la tapaderita o el botecito Para que ustedes vean más o menos cuál es el tono y de cuál es la colección que les estoy hablando Bueno lo vamos a estar aplicando en toda la base de la uña desde área de cutícula hacia área de peralte Y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia ambas partes, hacia área de peralte y hacia área de punta Esto es para llevarnos el color a cubrirlo un poco mejor Después de esto voy a estar aplicando lo que es una perlita más de área de cutícula hacia área de punta Esto no sé si se los grabé Pero recuerden que cuando es un color como tipo de estos es muy translúcido Entonces tenemos que esperar a que el acrílico se seque chicas Y volver a aplicar lo que es la capa para que nos quede el color cubierto por completo Y bueno aquí como pueden ver pues ahí me ganó el video Les mostré lo que es el botecito y también les voy a estar mostrando esta mezcla Que esta mezcla es mía, es de mi colección de la última que saqué Y se los voy a estar mostrando aquí a continuación ahorita más adelantito Cuando lo hayamos aplicado en lo que es la base de la uña En esta ocasión va a ser de este tono Desde área de cutícula como le hicimos en la uña anterior Hasta área de punta Este tono está muy 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 bonito Es un rose gold y la verdad este brilla bastante Y pues se me hizo adecuado para esta ocasión Como pueden ver aquí les muestro lo que es el color Está muy 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 bonito Y bueno aquí en la próxima uña lo que vamos a estar haciendo Es como un tipo así este combinado de los colores En esta ocasión estoy poniendo primero el color doradito Este color dorado está muy 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 bonito Tiene un color como tipo dorado capuchino Así está muy muy padre Recuerden que yo estos videos chicas son solamente opciones Son solamente ideas de cómo ustedes pueden realizar lo que es un set Este algunos consejos que yo les doy también aquí en mis videos Para que ustedes puedan ir aplicando un poquito mejor las uñas O tal vez a la manera en que yo las supe aplicar Es lo que me gusta enseñarles a ustedes Bueno aquí como pueden ver estoy combinando los colores Los estoy difuminando entre sí Los estoy mezclando para que se haga un tipo de marmoleado Y queden los colores así muy 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 bonito Después de esto vamos a pasar a encapsular chicas Recuerden que cuando vamos a encapsular hay que encapsular muy bien Porque cuando ponemos estos tipos de colores que traen satinado O sea que traen brillitos Tenemos que encapsular muy bien porque si no al momento de estar limando Nos podemos llevar lo que son los brillitos Tallarlos entonces las aplicaciones van a quedar muy 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 feas Les quiero agradecer también por todo el apoyo que le han estado dando A estos últimos videos que estamos subiendo Aquí estoy subiendo aquí en el canal Muchas gracias por tanto apoyo Por las personas aquellas que me ayudan para compartir Por todos los likes y sus comentarios que me dejan Recuerden que yo siempre los leo Y este el Pues sí que yo siempre leo sus comentarios Y la prueba está del video que hice ayer Que yo les mandé los comentarios El saludo a todos los que habían comentado en el video pasado Y varios me pusieron en el video que les saludara también Pero eso se los voy a estar mandando en el próximo video Les voy a mandar unos saluditos a unas cuantas Las voy a ir sacando al azar Para no hacer muy largo el video acerca de los comentarios Y bueno aquí como pueden ver Estamos encapsulando En esta ocasión vamos a encapsular como de cuatro perlas Puse primera en área de cutícula Después me fui a área de peralte Recuerden que la perla del área de cutícula Es más húmeda que las demás perlas Estas perlas que estoy poniendo a continuación Es un poco más secas Menos monómero Y también chicas les quiero hacer una pregunta Díganme si quieren que les haga otro video De cómo es que tienen que agarrar las perlas Y cómo es aplicarla en una uña Para enseñarles la manera en que yo aplico Lo que son las perlas Y encapsular también Para que ustedes vayan viendo Cómo es que se encapsula Este video lo quiero hacer Más que nada para aquellas de las principiantes Y también las que ya están avanzaditas Por si les interesa saber O quieren ver el video Pues bienvenidas Si me lo dejan aquí en los comentarios De que si lo quieren ver El próximo video puede que sea Acerca de ese tema chicas Porque varias personas me dicen Que cómo es que deben de agarrar el acrílico Y pues yo con mucho gusto Les quiero hacer un video Pero es dependiendo de cuántas digan O si la mayoría dice Que si lo quieren ver Bueno como pueden ver aquí El email pulir chicas Recuerden que en esta ocasión En estas manos No les muestro el pulido Y ya pronto usará el secreto O no el secreto Ya pronto usará la Hay la noticia De lo que Pues si lo nuevo Que van a estar viendo aquí en el canal Todavía no Porque todavía pues no está listo Pero va a estar muy 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 pronto Esperemos que ya En estos días Por favor Ojalá que Dios diga Ya que ya Y este Les voy a estar enseñando Ahora si la limada Y la pulida de las uñas Como se los mostraba anteriormente Aquí chicas Estamos haciendo una tercera dimensión Iba a ser unas flores Pero la verdad Como que dije No ya no van las flores En esta temporada Ya más bien Ya se les caen las hojas A los árboles Y ya está más seco Entonces Decidí quitar Lo que es la tercera dimensión Y aplicar pedrería Espero No se No se molesten Les guste de todos modos El diseño Y pues aquí Como pueden ver No quise cortar esto chicas Porque pues yo quiero Que ustedes vean que Este Lo que iba a ser Pero al momento de Ya estar haciéndolo Pues me arrepentí Y quise mejor poner pedrería Puesto que como les digo Este diseño ya no lleva flores Ni nada de eso Va a llevar flores Pero O sea En otro diseño No en este Va a ver Flores de naturaleza muerta O así Pero pues en fin Aquí sigan viendo ustedes El video Claro que todavía no me voy a ir Ustedes saben que a mi me gusta hablar Todo 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 el video A mi me gusta estar de Hable y hable Y hable y hable Y hable Puesto que si yo me pongo a ver El video y sin hablar Yo la verdad chicas Si me aburro A mi los videos Que no están comentados O que no están narrados Perdón Me aburren La verdad a mi si me aburren Que ponen nomás la musiquita Y así Ay no chicas La verdad a mi se me hace tan pesado No No los termino de ver No Es más chicas En cuanto empiezan con la musiquita La verdad Yo mejor le cambio de video A otro video Claro No dejo malos comentarios Ni tampoco dejo dislike Yo me voy a otro video Y ya Pero me gusta mucho Que las personas se expliquen Y que estén narrando Lo que va acerca del diseño Y pues bueno Aquí vamos a estar usando Gel de construcción Chicas Pero esta es otra manera De la que ustedes pueden pegar Las piedras Vean como la vamos a hacer Vamos a aplicar Gel de construcción Solamente En donde nosotros Vayamos a aplicar Lo que es la pedrería Después de esto Vamos a aplicar Nuestra capa de brillo Finalizador Que en este caso Estoy usando el de Elegance Que la verdad Este brillo Solamente es para acrílico Pero la verdad Deja un brillo brutal Está muy 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 padre Y bueno Vean Yo voy a aplicar el brillo Ya de una vez Así Muy padre Y no voy a meter A curar la lámpara Voy a pegar los cristales En las partes Donde aplicamos El gel de construcción El gel de construcción Chicas Ese que se usa Para construir Pues las uñas de gel ¿Verdad? Pero yo Yo sé que me lo van a preguntar Y me van a decir Que cual gel Les recomiendo Miren Yo en mi experiencia Aquí en las uñas acrílicas Y en lo que llevo En las uñas acrílicas Siempre Y desde cuando He utilizado Lo que es el gel De construcción Siempre he utilizado El gel De MC Se me hace muy buena La consistencia Muy pesada No se te bate No se te escurre Entonces se me hace Muy buena la consistencia Yo ese gel Es el que yo He probado más Y yo ese gel Es el que les recomiendo A todos ustedes Habrá otros gels Muy buenos Que otras chicas Hayan probado Pero en lo personal Y en mi experiencia Yo he probado solamente ese Y es el que les puedo recomendar También les puedo recomendar Porque también lo he utilizado Es el de Obelin Ese gel También está muy 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 padre Está muy espeso Después si lo llego a comprar Les voy a hacer un review Sobre ese gel Y este Y bueno Aquí vamos a hacer lo mismo Chicas Para no salernos del tema Vamos a aplicar solamente En la zona Donde vamos a estar Aplicando la pedrería Este Con este proceso Y haciendo este Tipo de trabajos Yo les aseguro Que a sus clientas No se les van a caer Las piedritas Chicas También lo pueden aplicar Con resina Pero la pedrería Muchas veces Se llega a despegar Si la resina No está muy buena Y si ustedes No lo rodean Este Con gel O sea Alrededor de los cristales O de los Swarovskis Que vayan a estar colocando Puede ser Que se lleguen a caer Pero con esta técnica Que estoy enseñándoles aquí No se caen Chicas Mucha gente la utiliza Aquí en el YouTube Muchas personas La hacen A lo mejor Algunas No quieren pasar El secreto Pero pues yo Con mucho gusto Les paso Lo que es El secreto De como es Que yo pego La pedrería Y las clientas Vuelven Con las piedras Intactas Cuando las pego De esta manera Y cuando las pego Con resina También Y bueno Aquí para finalizar Vamos a estar aplicando El gel En la uña Del dedo medio Donde pusimos La mezclita Esperando que les haya gustado Este diseño Recuerden suscribirse A este canal Las invito a todas Y a todos Que le den un like Si les ha gustado Denle un click A la campanita Las notificaciones Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba un video Recuerden que es Seguido Que yo estoy Muy constante Aquí en mi canal Y compartan este video Por favor Con sus redes sociales Y sus amigos Y les invito A que me sigan A Instagram Aquí en la descripción Del video Les estaré dejando El link A mi Instagram Recuerden que en Facebook Ya lo dejé de un lado Y pues recuerda Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdés Chayito Valdés